Bien, ahora vamos a estudiar en la muñeca de Euler la velocidad angular que posee. La velocidad angular, en primer lugar, está compuesta ahora de los tres movimientos, la velocidad angular global de la pinza. Para ello, en primer lugar, lo que vamos a hacer es describir los vectores que describen las velocidades angulares de cada una de las articulaciones. La velocidad angular de la primera articulación va a ser un vector que va a estar dado en esta dirección, en torno a la eje Z. Ese sería el vector alfa.vector. La segunda velocidad angular, beta.vector, sería este vector, en torno a la eje Z1. Y la tercera velocidad angular, pues, es un vector libre que estaría también en la eje Z2, Z3. Este sería el vector gamma. Gamma.vector. Bien, pues, lo que hay que hacer ahora es, para estudiar la velocidad angular, vamos a estudiar la velocidad angular total, la omega global de la referencia 3. Ese vector lo podemos estudiar en la base 3. Y vemos que es la composición, la suma, en este caso, de los tres vectores, alfa.vector. Lo expresamos, en este caso, en la base 3. Más beta.vector en la base 3. Más gamma.vector en la base 3. Podemos también calcular la velocidad angular global, omega 3, y expresarla en la base móvil 2. Por lo tanto, como vector, sería igual alfa.vector en la base 2, más beta.vector en la base 2, más gamma.vector en la base 2. Y lo mismo, podemos proceder a calcular la velocidad angular global de la muñeca en la base 1, sin más que sumar los tres vectores alfa punto, beta punto, gamma punto, en la base 1. Todos los tres. Y por último, si cogemos la base fija, la velocidad angular 3 expresada en la base fija, cero, va a ser igual a la suma de los tres vectores, alfa punto, beta punto, más gamma punto, en este caso, los tres en la base fija. Está claro que los tres, para calcular la velocidad angular global de la pinza en cada una de las bases, es necesario expresar los vectores de cada una de las velocidades angulares de las articulaciones en esas bases. Bien, vamos a empezar, en primer lugar, por estudiar alfa. Alfa. Alfa punto. Vector. Es fácilmente identificable en el eje z0, z1, ya que z0 coincide con z1, por lo tanto, en la base 0 o en la base 1, es muy sencillo de calcular ya que tiene 0 en la componente x, 0 en la componente y y lo único que tiene es la magnitud de movimiento rotacional en velocidad, radianes partido por segundo, alfa punto. La pregunta es ¿cuánto vale alfa punto vector en la base 2? Pues, lógicamente, si conocemos alfa punto en la base 1, premultiplicamos por la matriz de cambio de 1 con respecto a 2. La matriz de cambio de 1 con respecto a 2 es la inversa de 2 con respecto a 1 y la inversa coincide con la transpuesta por el vector alfa punto vector en la base 1. Esa matriz es justamente la matriz de giro en torno al eje y de un ángulo beta. Es justamente esta matriz. Pues, la transponemos y lo que nos quedará será 0, 1, 0 segunda fila, segunda columna y nos quedará coseno de beta menos seno de beta porque la transponemos ya seno de beta coseno de beta aplicado al vector alfa punto en la base 1 que es 0, 0, 1 perdón, 0, 0, alfa punto el resultado es fácil de obtener y en este caso nos quedaría menos alfa punto seno de beta 0 y alfa punto coseno de beta Bien nos falta calcular ahora alfa punto en la base 3 procedemos exactamente igual sabemos si conocemos alfa punto el resultado anterior en la base 2 pues premultiplica por un poco la matriz de cambio 2 a 3 que va a ser la inversa o lo que es lo mismo la transpuesta de 3 con respecto a 2 por el vector anteriormente calculado y la matriz de 3 a 2 de 3 con respecto a 2 es justamente la última matriz de giro en torno al eje z de ángulo gamma con lo cual nos quedaría transponiéndola invariante en el eje z y nos quedaría transponiéndola coseno de gamma seno de gamma menos seno de gamma coseno de gamma lo aplicamos al vector anteriormente calculado que era menos alfa punto seno de beta cero y alfa punto coseno de beta y lo que nos queda es esta expresión menos alfa punto seno de beta coseno de gamma menos alfa punto por menos se va alfa punto seno de beta seno de gamma y la tercera componente alfa punto coseno de beta bien, ya tenemos calculadas las componentes alfa punto vector en las tres bases en las dos bases las tres bases móviles y en la base fija vamos a hacer ahora lo mismo con beta beta vamos a empezar a identificar beta como vector donde es sencillo de ver beta como vector es sencillo de ver en el eje y su uno y en esta solo solo tiene magnitud en y su uno y en y su dos por lo tanto en la base y uno y en la base dos este vector no tiene ninguna ningún valor en x y en z y todo lo que tiene es en y y es beta punto magnitud de escalar de ravenas partido por segundo vamos a calcular ahora cuánto vale beta punto vector en la base cero por ejemplo sin más que conocida beta punto vector en la base uno premultiplicar por la matriz de cambio de uno con respecto a cero y esta matriz es justamente la primera matriz de cambio de giro giramos en torno al eje z tercera fila tercera columna invariante cero cero uno un ángulo alfa por lo tanto coseno de alfa menos seno de alfa seno de alfa coseno de alfa sobre este vector sencillo beta punto en uno que es cero beta punto cero y nos queda nos quedaría primera componente menos beta punto seno de alfa segunda componente beta punto coseno de alfa tercera componente cero y nos falta calcular ahora beta punto lo tenemos en la base fija cero en las dos móviles una de dos pues vamos a calcular beta punto vector en la base tres y si conocemos beta punto en la base dos lo premultiplicamos por la matriz de cambio de dos con respecto a tres que es justamente la inversa de tres con respecto a dos la inversa que coincide con la respuesta aplicada al vector beta punto en dos la transpuesta de dos con respecto a tres la última matriz de cambio de giro el eje z un ángulo gamma de g7 en variante cero cero uno tercera fila tercera columna y nos quedaría coseno de gamma como la transponemos sería coseno de gamma seno de gamma menos seno de gamma coseno de gamma aplicada al vector beta punto en dos queda también sencillo cero beta punto cero lo que nos queda es que el resultado va a ser beta punto primer componente seno de gamma beta punto coseno de gamma segunda componente y la tercera cero ya tenemos las componentes de beta punto vector en las tres referencias en las cuatro en las tres móviles y en la fija vamos a proceder a hacer lo mismo con la última que sería coger y cogemos gamma gamma punto vector donde es sencillo de ver gamma punto vector se aplica en el eje nos fijamos en la figura se aplica sobre el eje zeta dos zeta tres por lo tanto solo tiene magnitud en zeta en las bases dos y tres y nos quedaría que en dos gamma punto vector y en tres solo tiene magnitud hemos dicho en zeta por lo tanto en x y en y es cero y en zeta vale gamma punto en radianes partido por segundo tendremos que calcular por lo tanto ahora gamma punto vector en uno sin más que conocida gamma punto en dos podemos multiplicar por la matriz de cambio de dos con respecto a uno la matriz de cambio de dos con respecto a uno es justamente la segunda matriz de cambio de giro que era giro en torno al eje y segunda fila segunda con una cero uno cero coseno de beta seno de beta menos seno de beta coseno de beta aplicada a gamma punto en dos que es cero cero gamma punto pues nos quedaría como resultado gamma punto seno de beta cero y gamma punto coseno de beta y ahora para calcular gamma punto vector en cero lo que hacemos es al resultado anterior gamma punto en uno el premultiplicamos por la matriz de cambio de uno con respecto a cero que es la primera matriz de giro en torno al eje z de un ángulo alfa cero cero uno tercera fila tercera columna coseno de alfa menos seno de alfa seno de alfa coseno de alfa aplicado al resultado anterior que era gamma punto seno de beta cero gamma punto coseno de beta y el resultado que nos quedaría sería gamma punto coseno de alfa seno de beta primera componente segunda componente gamma punto seno de alfa seno de beta tercera componente gamma punto coseno de beta bien pues ahora vamos a calcular la velocidad angular de la pinza en la referencia móvil 3 por lo tanto lo que tendremos que hacer ahora es coger gamma de las tres articulaciones total en tres expresada en tres hemos dicho que hay que coger alfa punto en tres más beta punto en tres más gamma punto en tres alfa punto en tres alfa punto en tres es este vector nos quedaría menos alfa punto seno de beta coseno de gamma segunda componente alfa punto seno de beta seno de gamma tercera componente alfa punto coseno de beta ¿cuándo queda beta punto en tres? beta punto en tres es este vector que es primera componente beta punto seno de gamma segunda beta punto coseno de gamma tercera cero ¿y cuánto vale gamma punto en tres? pues gamma punto en tres es este cero cero gamma punto por lo tanto la suma de estos tres vectores expresados lógicamente en la misma base tres es la base móvil es el resultado de la velocidad angular total de la pinza que sería primera componente menos alfa punto seno de beta coseno de gamma más beta punto seno de gamma segundo componente alfa punto seno de beta seno de gamma más beta punto coseno de gamma y tercera componente alfa punto coseno de beta más gamma punto bien vamos a calcular ahora alfa la misma velocidad omega pero en la referencia fija cero omega de total las tres articulaciones expresadas en la base cero va a ser alfa punto en cero más beta punto en cero más gamma punto en cero es decir tenemos que coger alfa punto en cero este vector sencillo cero 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 alfa punto beta punto en cero es este vector que hemos calculado ahí volvemos a copiarlo sería menos beta punto seno de alfa beta punto coseno de alfa cero y nos quedaría gamma punto en cero gamma punto en cero es este vector que está ahí primera componente en gamma punto coseno de alfa seno de beta segunda con gamma punto seno de alfa seno de beta tercera componente en gamma punto coseno de beta bien ¿cuál es el resultado? el resultado total sumando estos tres vectores nos da la velocidad angular de la pinza expresada en la base fija y nos queda primera componente menos beta punto seno de alfa más gamma punto coseno de alfa seno de beta segunda componente beta punto coseno de alfa más gamma punto seno de alfa seno de beta tercera componente en gamma punto coseno de beta ¿cuál es la relación de estas dos velocidades angulares? es la misma velocidad angular expresada en distintas en distintas referencias pues lógicamente si cogemos esta velocidad angular y esta la relacionamos a través de la expresión de velocidad angular en la base cero se obtiene a través de la velocidad angular en la base tres si pre-multiplicamos por la matriz de cambio de tres con respecto a cero ejercicio ejercicio para justificar los resultados anteriores y verificar que no nos hemos equivocado en cualquier caso también se podría haber calculado aunque no lo hemos hecho la velocidad angular la velocidad angular de la pinza en la base uno si conocemos la velocidad angular por ejemplo en la base tres premultiplicando por la matriz de cambio de tres con respecto a dos y también calcular la velocidad angular de la base tres perdón la velocidad angular en la base en la base dos si conocemos también la velocidad angular en la base tres a través de la matriz de cambio de tres con respecto a dos es decir podemos utilizar cualquiera de los dos datos anteriores la velocidad angular en tres o en cero para partir de ahí calcular la velocidad angular la misma expresada en la base uno y dos que son otras dos bases móviles que no hemos analizado como velocidades angulares totales es un buen ejercicio para seguir comprobando resultados y seguir realizando práctica de cálculo algebraico ya para acabar vamos a analizar cual sería la velocidad angular de la base dos total hemos calculado la velocidad angular de la base tres ya nos quedaría para finalizar estudiar cuanto vale la velocidad angular de la base dos me da igual que se analice por ejemplo como vector en cualquier en cualquier base la velocidad angular de la base dos lo que nos cuantifica es cuánto gira o cuánto cambia de orientación el sistema de referencia dos el sistema de referencia dos si analizamos la figura de la muñeca de Euler sólo se ve afectados por las dos articulaciones anteriores por la primera alfa y por la segunda beta por lo tanto cuando calculemos la velocidad angular de la base dos sólo tendremos que calcular en este caso la suma de los dos vectores alfa punto más beta punto si queremos calcular la velocidad angular de la base dos expresada en ella misma pues expresamos los dos vectores la suma de los dos vectores en la base dos si queremos calcular la velocidad angular de esa base dos en la referencia fija lo único que tendremos que hacer es sumar los dos vectores alfa beta en la base en la base fija cero y lo mismo sería en uno bien y lo mismo nos plantearíamos si queremos calcular la velocidad angular de la de la base uno la velocidad angular de la base uno que posee la base uno sólo se ve afectada la base uno sólo está asociada al movimiento de la primera articulación no se ve afectada por los movimientos de la de las articulaciones posteriores por lo tanto la velocidad angular de la articulación uno va a depender única y exclusivamente del vector alfa punto vector me da igual que lo expresemos en la base uno o en la base fija cero o incluso también en cualquiera de las otras bases en cualquiera de las otras bases e3 y 2 bien pues con esto damos por concluido el estudio de la velocidad angular de la pinza y a continuación estudiaremos también el vector de aceleración angular gracias gracias